Después de todo el pasado, del amor que tu prestado, de los besos y caricias, de las lágrimas y risas, estoy contigo. Después del tiempo, para amarnos, para odiar y perdonarnos, de los años que se han ido, del amor que hemos vivido, estoy contigo. Y aquí están los corazones, que ves frutos de razones, hoy se miran a los ojos, sin recuerdes y de locos. Y en el alma va quedando, esta dulce sensación de ser amado. El amor de verdad, nos da la libertad, de ser tan imperfectos, tan simples, tan directos, de no llevar encima, la cruz de las mentiras, que quieren sin cesar. El amor de verdad, nos da la libertad, nos da la libertad. Gracias.